Muy buenas a todos amigos, soy Paginof, ¿cómo estáis? Bienvenidos otra vez a mi canal. Hoy os traigo aquí un vídeo de Monster Hunter World Iceborne para traer la build de Safitreon, que sería una nueva build elemental mezclando tres piezas del set de Safisiba y dos piezas del set de Alatreon. Y ahora mismo esta sería la mejor build elemental del juego para la mayoría de armas, superando al hecho de llevar simplemente todo el set de Safisiba. Hasta ahora la mejor build elemental del juego que era llevar las armas Kejar, que son las de elemento crítico de Kulvetaroth, y llevar todo el set de Safisiba completo. Pues que ahora con la salida de Alatreon, la mejor build del juego es llevar las armas Kejar, que serían las de Kulvetaroth, pero esta vez tres piezas de Safisiba y dos de Alatreon. Esta sería la nueva mejor build elemental del juego, así que vamos a verla. Esto, ¿para qué armas sirve sobre todo? O sirve para cualquier arma, la podéis utilizar con Glaive Insecto, por ejemplo, o con cualquier arma, pero Glaive Insecto, espada larga, hacha espada, no tengo 100% claro si es mejor jugarlas a daño físico o jugarlas a daño elemental, pero si las queréis jugar elementales, esta sería la mejor build del juego. ¿Qué armas 100% seguros son mejores de daño elemental que de daño físico? ¿Y qué son sobre todo a las que está destinada esta build? Espada y escudo, espadas dobles, hacha cargada y arco. En el vídeo de hoy os voy a traer las versiones para espada y escudo y espadas duales, las podéis adaptar vosotros mismos para hacha cargada, y puede que un día os traiga la adaptación a hacha cargada elemental, ya lo veremos. Y para arco también se podría jugar, pero no tengo claro si los arcos quellar son los mejores del juego, con lo cual no tengo 100% claro hasta qué punto jugar esta build sería mejor que jugar una build con el set de plázalos y otros arcos que no sean los quellar, porque los quellar son arcos muy buenos, pero me parece que te vienen sin viales de potencia, así que si jugáis a arco lo siento, pero no tengo 100% claro si esta build sería la mejor del juego. Entonces os traeré dos variantes, os traeré la variante de espada y escudo y la variante de duales. Aquí estáis viendo la variante de espada y escudo y sería la misma build, utilicemos la espada y escudo quellar de fuego, o la de hielo, o la de rayo, o la de draco, o la de agua. La de draco de hecho la podemos hacer un poco distinta y de hecho la podemos hacer un poco mejor, luego os enseñaré la variante. Pero ¿qué es algo importante que tengáis en cuenta? ¿Qué es lo que cambia según el elemento que jugamos? Aquí estoy jugando con la espada y escudo de fuego y por lo tanto voy con ataque fuego 6. Una joya la llevo aquí en mi espada, llevo la joya de fuego y luego llevo la cigua de llamas que me da ataque fuego 5. Eso en total me da ataque fuego 6. Si jugamos con la espada y escudo de hielo, la build es exactamente la misma, pero queremos cambiar el elemento a hielo. Nos quitamos esta joya de fuego y nos ponemos una joya de hielo y nos ponemos la cigua de hielo y con eso tendríamos ataque hielo 6. Si jugamos con la de rayo, pues cambiamos a elemento rayo, estabilidad. Y eso es todo y el resto de builds son exactamente iguales. Entonces, ¿por qué es mejor esta build que no ir completamente con el set de Safijiba? Pues básicamente el set de Safijiba, si llevábamos 5 piezas, lo que nos daba es más 40% de afinidad y nos daba más 150 de daño elemental. Eso por llevar 5 piezas de Safijiba. Si llevábamos 3 piezas, en vez de 150 de daño elemental nos daba 80 de daño elemental, es decir, 70 menos, y 20% de afinidad en vez de 40% de afinidad. ¿Qué es lo que pasa? Que en este caso vamos a llevar 3 piezas de Safijiba, que nos dan 80 de daño elemental y 20% de afinidad, y en vez de llevar 2 piezas más de Safijiba para conseguir el bonus completo, lo que vamos a llevar son 2 piezas de Alatreon. Que con 2 piezas de Alatreon despertamos su habilidad de 2 piezas con versión elemental. Esta habilidad que hace, contra más resistencia elemental tengas, más daño elemental vas a tener. La cosa es que con esta build vamos a llevar nuestras resistencias elementales hasta un punto tan, 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 tan alto que esta habilidad de set nos va a acabar dando más 110 de daño elemental. Así que si fuésemos con el set de Safijiba completo, si llevásemos 2 piezas más de Safijiba, en lugar de llegar 3, tendríamos 70 de daño elemental adicional y 20 de afinidad adicional. Pero esto nos lo quitamos, nos ponemos el set de conversión elemental, el set de Alatreon, y en vez de tener 70 de daño elemental, tenemos 110 de daño elemental, es decir, 40 más. Perdemos 20% de afinidad, pero es que con esta build vamos a llegar igualmente al 100% de afinidad, así que no importa lo más mínimo. Eso sí, tened en cuenta que con esta build, como llevamos el set de Safijiba, en parte, llevamos 3 piezas de Safijiba, cuando ataquemos nos hacemos daño nosotros mismos, así que cuidado con eso, aunque eso también pasaba con el set de Safijiba original. Entonces, esta habilidad de conversión elemental, ¿cómo funciona? ¿Cuánto daño elemental ganas por resistencia subida? Pues por los primeros 15 puntos de resistencia elemental que tengas, ya sean concentrados, ya tengas 15 de resistencia al fuego, o tengas 5 al fuego, 5 al hielo y 5 al draco, da igual, los 15 primeros puntos de resistencia elemental que tengas, te dan 10 de daño elemental extra. Los siguientes 15 puntos que te pongas, es decir, cuando llegues a 30, tendrás 20 de daño elemental extra. A partir de aquí, cada 20 de resistencia elemental en total, ganarás más 10 de daño físico, ¿vale? Así que al final sería como la tabla que os estoy poniendo aquí en pantalla. Los primeros 15 te dan 10 de daño elemental. Cuando llegues a 30, ganas 10 más. Cuando llegues a 50, ganas 10 más. Cuando llegues a 70, ganas 10 más. Cuando llegues a 90, ganas 10 más. Y así hasta el infinito más allá. Lo que significa que para conseguir esos 110 de daño elemental que os he dicho, necesitamos llegar a por lo menos 210 de resistencias elementales. ¿Podemos llegar a 210 de resistencia elemental sin sacrificar demasiado en el apartado ofensivo? Sí, sí que podemos. Y esto es como. Para empezar, si nos tomamos el menú de verduras, nos va a dar mejora de resistencia elemental grande. Si nos comemos este menú, nuestra resistencia elemental va a mejorar. ¿Y cuánta resistencia elemental adicional nos da? 15 por cada defensa elemental. Lo que significa que tomarte el menú de verduras te da más 75 a tus resistencias elementales. ¿Vale? Ahora lo veréis. Si yo tengo aquí resistencias elementales 32 al fuego, por ejemplo. Si yo me tomo el menú de verduras, pagar con dinero. Menú de verduras tenía 32 al fuego. Fijaos cuánta resistencia elemental tengo ahora. 47. He ganado más 15 en todas mis resistencias elementales. Esto es un total de 75 de estos 210 que hemos de conseguir. ¿El resto de mi resistencia elemental de dónde viene? Pues de ponerme habilidades como resistencia al agua a nivel 3. Cada una de estas habilidades. Hay 5 resistencias elementales. Agua, hielo, rayo, fuego y hielo. Cada una de estas, si la subimos hasta nivel 3, si subimos la habilidad resistencia al agua, en este caso antiagua, a nivel 3, si os fijáis nos da resistencia al agua más 20. Con lo cual estos son 20 puntos más que podemos conseguir por cada resistencia elemental. Y si os fijáis a la derecha, tengo antifuego a nivel 3, gracias a adornos. Antiagua a nivel 3, gracias a adornos. Antihielo a nivel 3, gracias a adornos. Antirrayo a nivel 2, gracias a adornos. No nos hace falta llegar a nivel 3. Y luego antidraco a nivel 3 también, porque me lo da el cinturón de Alatrion Alpha. Me da antidraco a nivel 3. Ahí lo estáis viendo. Aparte de eso, estamos haciendo otra triquiñuela. Y es que para esta build vamos a estar utilizando el manto temporal, pero adicionalmente vamos a estar utilizando el manto del planeador. El manto del planeador es algo que se utiliza mucho y se desconoce muy poco. ¿Por qué se utiliza el manto del planeador? Porque te da los mejores espacios de adorno del juego y dura muchísimo. ¿Por qué lo llevas? No lo llevas para planear este manto. No lo llevas porque sea interesante planear. Te puede ser útil, pero no lo llevas por eso. Lo llevas porque te da muy buenos espacios de adornos. Dos espacios de nivel 4. Y te da también... Pues eso, dura mucho, ¿vale? Creo que te dura 180 segundos y el cooldown son 120. Lo que significa que puedes llevarlo muchísimo rato durante el combate. Entonces aprovechamos para ponernos este manto del planeador y nos ponemos dos joyas de defensa 4. Que esto nos da en total defensa 6. Y al llegar a defensa 6, fijaros qué pasa. Cuando tengamos el manto planeador, aparte de estas resistencias, llegaremos a defensa 6. Que nos da, aparte de darnos muy buena defensa, más 35 de defensa y más 8% de defensa en total. O sea, aguantaremos más contra golpes físicos. También nos da más 5 a todas las resistencias elementales. Como hay 5 resistencias elementales, 5 por 5 son 25. Así que estos son 25 puntos más las resistencias elementales. Con todo esto, cuando nos pongamos el planeador, vamos a tener las resistencias que estáis viendo en pantalla, más 25. Y con todo esto, en la build llegamos hasta 220 de resistencia elemental. Sin el manto tendremos 195 de resistencia elemental, que serán 100 más de daño elemental gracias al set de Alatrion. Y cuando nos pongamos al manto, llegaremos a 220 de resistencia elemental, que nos dará en total 110 de daño elemental gracias a Alatrion, sumándole aparte los 80 de daño elemental que nos da Safijiba. Lo que significa que en vez de 80 y 70 que nos daría Safijiba, tenemos 80 y 110. Con lo cual le acabamos sacando al set de Safijiba completo 40 de daño elemental. Y por eso este set acaba haciendo más daño elemental que el set de Safijiba. Pero puedes pensar, pero Paki, quizás has de sacrificar afinidad, quizás has de sacrificar otras cosas interesantes para este set. Pues no, y es que vamos a llegar igualmente a un 100% de afinidad, ¿vale? Con bonus críticos 3 y toda la pesca. Esto lo conseguimos gracias a que damos con bonus de afinidad 4, llevamos bonus punto débil a nivel 3, llevar 3 piezas del set de Safijiba nos da 20% de afinidad adicional. Y en total, entre todas estas cosas, y aparte llevamos bonus de ataque a nivel 4 por la faja de Alatrion alfa, que nos da 5% de afinidad adicional, con todo esto llegamos al 100% de afinidad, incluso un poco más allá. Así que aunque no golpeemos puntos reablandecidos, también tendremos una muy buena afinidad igualmente. Y ya está, eso es todo lo que hay que explicar realmente. El resto ya podéis leerlo vosotros viendo la build, ¿vale? Si os fijáis, llevo aquí una joya afilada para tener acabado protector, para después de afilar, pues que me dure un minuto el arma sin desafilarse. Entonces, cuando empecemos el combate, al principio queremos usar el manto temporal, que me lo he puesto con dos joyas de experto, para incluso no necesitar golpear puntos reablandecidos, para tener un 100% de afinidad cuando nos pongamos el manto temporal. Cuando empiece el combate nos ponemos el manto temporal, cuando se nos acabe el cooldown, nos ponemos el manto del planeador, que no solo nos dará muchísima defensa, sino que nos dará un poco más de daño elemental, gracias a esas joyas de defensa, y el set de Alatrion. Y cuando se acabe el manto planeador, ya faltará muy poco para ponernos el manto temporal otra vez, con lo cual casi siempre estaremos con un manto u otro equipado. Bueno, aquí estáis viendo la build para el spy, escudo de Draco, que de hecho la podemos hacer incluso un poco mejor, gracias a que, en este caso, en vez de llevar el torso de... ¿Cómo se llama? En vez de llevar el torso de... Eh... Safijiba... No, en vez de llevar el torso de Alatrion, nos hemos puesto el torso de Safijiba. Nos hemos quitado las botas de Safijiba, y nos hemos puesto las de Alatrion Alpha, porque las botas de Alatrion Alpha nos dan ataque Draco 4, lo que significa que no necesitamos la cigua de ataque Draco, simplemente con las botas Alpha de Alatrion, más un par de joyitas de ataque Draco por aquí, ya llegamos a ataque Draco 6, ¿vale? Las botas Alpha son muy buenas para armas de Draco. Entonces, eso nos permite liberar espacio para la cigua, y nos hemos puesto incluso una cigua de desafío 5, con lo cual no solo llegamos a bonus ataque 4, sino que llegamos a instigador 5, o sea que hacemos muy buen daño físico igualmente, y el resto de resistencias elementales las llevamos exactamente igual, súper potentes. Una cosa que os fijaréis en esta build es que también las botas me dan bonus de defensa 3, con lo cual me he puesto una joya de defensa aquí, y ya llego a bonus de defensa 4, ¿vale? Esto me permite resistir un poco más, entonces aquí me puedo poner una joya de resistencia al rayo y una del experto, y de resistencias elementales voy exactamente igual, ¿vale? Una cosa sí, mala de buildearnos la build así, es que vamos con bonus de salud 2 en vez de bonus de salud 3, lo que es un poco más arriesgado en cuanto a la vida. Pero si preferís haceros la otra build que os he presentado antes para ir con la espada y escudo de Draco, también lo podéis hacer. Simplemente con esta es que acabamos teniendo instigador 5, que es una cosa que vamos a notar bastante en cuanto al daño que hacemos. Entonces, espadas dobles. La build es idéntica, con lo cual no me voy a matar a explicarla otra vez, porque es exactamente lo mismo, ¿vale? Esta sería la build para todas vuestras armas normales, de espada y escudo, las que es de agua, fuego, rayo, hielo y Draco. Pero de hecho, la de Draco, de nuevo, podemos cambiarla para hacerla un poquito mejor, poniéndonos las botas alfa, ¿vale? Y la podemos hacer así, simplemente. ¿Qué es lo que pasa? En este caso, tenemos un pequeño problema. Veréis que aquí llego la Zigua en forma 3, que de hecho, si la tuviese mejorada, puedes tener la Zigua en forma 5, que eso te da bonus evasión a nivel 5, que cuando esquivas pierdes menos resistencia. ¿Cuál es el problema? Aquí no tengo tan claro que esta build sea mejor que la de Safijiva, porque sí, efectivamente, tenemos más daño, pero la de Safijiva, al final, tienes algunos espacios más con los que jugar, porque no has de invertir tanto en resistencias elementales, y puedes ponerte, por ejemplo, 3 adornos, que te dan 3 adornos de nivel 4, con la de Safijiva, esto, completa, ¿vale? Que te darían bonus sprint más bonus evasión. Y tendrías bonus sprint y bonus evasión a nivel 3. Tendrías 40 menos de año elemental, pero tendrías bonus sprint y bonus evasión a nivel 3. Entonces, no tengo tan claro que esta build sea mejor. Sin embargo, esto de bonus sprint y bonus evasión a nivel 3, se puede controlar de una forma. Para empezar aquí, esta es la build para las de Draco. Si queréis, directamente, en vez de poneros la cigua de instigador, como había hecho en la build de espada y escudo, os ponéis la cigua en forma 5 y vais con bonus evasión 5, ¿vale? O si queréis la cigua de bonus sprint 3 y vais con bonus sprint 3. Entonces, hay una forma de prevenir un poco esta pérdida de resistencia, y esto iría lo mismo, si estáis jugando con arcos, si queréis usar esta build con arcos, pasará lo mismo, que al no llevar bonus evasión, excepto en la build de Draco, también perderéis más resistencia al atacar, ¿vale? Pero esto lo podemos prevenir con un menú. Esto me lo han chivado por el Discord. Esto yo ni lo sabía, de hecho, ¿vale? Pero este menú, si nos venimos a... Hemos de pagar con un cupón, o un cupón gourmet, que yo de hecho tengo como 330, ¿vale? Para asegurarnos conseguir la habilidad felín que se nos da. La habilidad felín, ¿qué es? Pues si os fijáis aquí, por ejemplo, veis este menú de carne que me pone, que me da jinete... Veis abajo habilidades del menú. Jinete felín, acrobata felín y agarre felín. Estas habilidades, si te has tomado... Si has utilizado un cupón para comer, esto lo que hace es que te garantizas que te dé estas habilidades. Entonces, lo que vamos a querer hacer es hacernos un menú personalizado. ¿Y cómo vamos a hacer este menú? Pues nos vamos a querer ir al menú de verduras. Nos vamos a querer ir a la parte de verduras, que son las verdes, porque queremos el resistencia elemental grande. Y lo que vamos a hacer es tomarnos, es ponernos en este menú cuatro ingredientes naranjas, porque al ponernos cuatro ingredientes naranjas, nos ponemos cuatro naranjas y cuatro del tipo que queráis. Yo os recomiendo dos azules, ¿vale? Es lo que más os recomiendo, pero las otras que queráis. Lo importante es que tengáis cuatro naranjas. ¿Por qué? Porque al tener cuatro naranjas obtendremos la habilidad Cinturón Negro Felín. Esta habilidad lo que hace es que disminuyes el gasto de resistencia al esquivar, bloquear o hacer ciertas otras acciones. Lo que significa que esto ya va a hacer que perdamos menos resistencia al esquivar y por lo tanto ya vas a sustituir parcialmente a esas habilidades de pérdida de resistencia. Con lo cual, gracias a este menú, si consumimos un cupón, pues al menos cuando juguemos con duales no tendremos esos problemas de resistencia y a la vez podremos aprovechar esos más 40 de elemento que nos da el set de Safijiba más Alatrion en comparación con todo Safijiba. Si queréis jugar lo más eficiente posible, esta es la manera, ¿vale? Pero es completamente lícito volver a jugar con el set de Safijiba completo que ya teníais e incluso para espada y escudo tampoco cambia tanto la cosa, con lo que si queréis os podéis cambiar con el set de Safijiba. Pero este sería el nuevo set que de hecho acabaría siendo en muchas situaciones un poco mejor que el set de Safijiba completo. Bueno, sí, y un pequeño detalle. Cuando llevemos este set, mirad qué resistencias elementales más locas tenemos, tío. Saber quién nos hace daño. Yo en este caso llevo dos gemas de resistencia al rayo y el resto llevo tres gemas, pero simplemente cambiar esto. Si jugáis contra un monstruo de rayos, ponéis tres gemas de resistencia al rayo y dos de agua, por ejemplo, ¿no? O lo que sea. Y aparte de eso, si encima mirad mi defensa física, 1105, pero es que encima cuando lleve el manteo planeador que lleva... ¡Ah! Quería hacer el planeador. ¡Lol! Encima cuando lleve el manteo planeador es que voy a tener 1223 de defensa física y mirar esas defensas elementales, tíos. Con lo cual vamos a ser muy, pero que muy tanky. Así que nada, chicos. Espero que os haya gustado el set. Aparte es un set divertido porque es bastante original, ¿no? Pero bueno, ya nos vemos en futuros vídeos. Cuídense mucho. Besitos a todos y nos vemos en la próxima. ¡Hala! Que lo disfrutéis. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!